Es una de las tres que queda de pie. No, no, sería una nueva. Ah, claro. Bueno. Conductora de intrusos, mira. Creemos discordia hasta el último minuto. No, no, sigue Flor. Sale. Claro. Dentro de las tres. ¿Sigue Flor? ¿El año que viene? No creo, creo que Flor puede llegar a tener... No, no. ¿Para qué pregunto? ¿Para qué pregunto? ¿No estás? Pero vos qué... No, yo quiero la verdad, siempre la verdad. Acá se habla la verdad. ¿Cómo que no sigue? Tengo que seguir trabajando yo. No me van a querer, pero tengo que decir así después se cumple. Se cumple. Vamos guardando todos estos tapes para el año que viene. Viene en cambio. Para febrero te vamos a pasar todos los tapes de Vuelta. ¿Y vuelve a Real? Vuelvo, vuelvo. Le quiero... No preguntes más nada, Pia, por las dudas. Dejémoslo acá todo. Gracias a Seiko por mis relojes, como siempre. Gracias a las Margaritas, como siempre. ¿Quién se despide del programa? Es Steffi Berardi en el 2023. No sabía. ¿Cómo no sabía? No. ¿No? No. Feliz día inocente. Caíste, caíste como una gila. Pobrecita. Pobrecita. Quedó dura. Nazarela Roja. Nazarela Roja. No, era un chiste. Pobre. Era un chiste. Es bueno, es muy divertido Hacete cargo Siempre caigo No tiene micrófono, nada Para Pepe también hay cambios ¿Lo ha hecho? No, Pepe no para de crecer Encontró un lugar, encontró un espacio Está haciendo personajes, está disfrutando Y Pepe es un diamante en bruto Viene un cambio para Pepe Pero no va a hablar porque no hay más tiempo Estefi sigue el año que viene Lo aclaro por enésima vez Y me encanta que siga Y Nazarena también sigue el año que viene